Por lo tanto, Canal 6 de Col Cable no se hace responsable de tales comentarios. Vamos a enseñar cómo se manejan estas termoformas que a veces nosotros tenemos y muchas veces no tenemos bien claro qué es lo que se va a hacer. Todas las personas que se comuniquen con nosotros al 329-7889 van a participar por dos regalos el día de hoy. Van a participar por este kit de Pro Disney para que ustedes vean con estas termoformas es que vamos a trabajar el día de hoy para que ustedes se comuniquen 329-7889 y van a llevarse. Una persona se va a llevar estas termoformas y otra persona se va a llevar este kit de FOMI que es de Engomarte para que ustedes tengan la oportunidad de participar el día de hoy. Entonces acá los vamos a dejar y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a saludar a Janeth Cifuentes quien está con nosotros. Janeth, bienvenida. Buenos días señora Luzmila. Comienza aquí nuevamente con ustedes para traerle nuevas técnicas de cómo manejar las termoformas. Listo Janeth, hay secreticos que ella nos va a decir ahora que uno a veces ni conoce en el manejo de estas termoformas, pero entonces para que ustedes estén pendientes. Janeth, ¿qué vamos a elaborar el día de hoy? Hoy vamos a elaborar con esta termoforma de los multiusos, de multianimalitos. Vamos a elaborar, a enseñar cómo termoformar bien y cómo sacarle bien el aire a las termoformas, que son secreticos que a veces la gente no sabe. Listo Janeth, entonces ahí tenemos creo que uno de los muñequitos que ustedes están viendo ahí, hay algunos para que ustedes pues tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Siempre se hace un proyecto pequeño para que ustedes puedan ver cómo se utilizan estas herramientas que nos traen diariamente a nuestro programa para aliviar un poquito muchas veces lo que tiene que ver con estas termoformas. Ahí está, ahí está, tenemos una virgen, tenemos, ¿qué más tenemos ahí Janeth? Están los chavos, están los superhéroes, también tenemos letreros de feliz cumple que esas son troquelados que yo vendo ahí en el taller. Listo, entonces ahí tenemos esas, alguna muestra de lo que ustedes pueden aprender con Janeth. Bueno Janeth, entonces comencemos. Bueno comencemos. Iniciemos este proyecto y expliquemos bien las termoformas. Esta es una termoforma de multianimalitos que se pueden sacar muchos animalitos con ellos. Para poderle sacar el aire a las termoformas, yo con un cautín le abro huequitos aquí, ¿sí? Pequeñitos. Pequeñitos, cosa que cuando salga aquí un huequito muy pequeño, no sé si se alcanza a ver, y le limpiamos bien para que nos quede liso él. La termoforma. Entonces vamos a, aquí en este, le saqué en la cabecita, aquí en el cuerpo y en las piernitas. Casi no se ve el huequito, pero ahí está. Pero es un huequito muy mínimo para poder termoformar las, para que salga el aire de la termoforma, ¿sí? En el momento de termoformar sale bien todo el aire. Lo podemos mostrar, creo que esta cámara de acá, a esta. Ahí se ven los huequitos para que ustedes pues vean lo que se le hace para que nos pueda salir el aire y podamos trabajarlas mejor. Son secreticos que a veces uno cree que se las sabe todas y no lo sabe. Bueno, listo. Y hay veces como las termoformas son muy profundas y cuando son grandes, es mejor hacer eso. Listo. Sí. Hay unas que son muy grandes, por ejemplo hoy tenemos aquí unas muy grandes de las que son de obsequio. Sí. Entonces pues para que lo tengan presente. Cuando es con termoforma yo siempre trabajo el foamy industrial porque tiene una contextura muy dura, como lo puede ver la señora Luz. Sí, ahí está más gruesito. Sí, más dura. No es lo grueso sino que es más resistente. Más resistente que el normal. Sí, entonces cogemos y medimos más o menos. Aquí vamos a sacar el cuerpito. Entonces medimos aquí más o menos y cortamos lo que nos sobra. ¿Ya está caliente la plancha? Sí, ya tenemos la... Sí. Con foamy industrial queda más resistente el proyecto porque queda duro. Sí. Entonces, mira, si calentamos muy bien, colocamos aquí y mire, colocamos encima y hacemos buena presión. Como ya hemos sacado el aire, entonces pues es más fácil termoformar, que hay veces cuando no se ha sacado el aire queda como duro. O sea, toca hacer mucha presión y no queda bien. Mire, hacemos buena presión. Mire, aquí ya... Ahí lo podemos mostrar a la cámara. Ahí ya está listo el proyecto. Perfecto. Sí, entonces... Y aquí ya empezamos a recortar. Estamos elaborando con termoformas para que ustedes tengan la oportunidad de ver cómo se manejan este tipo de herramientas que nos traen para hacer más fácil el trabajo del fondo. Sí. Sí. Aquí se quedó viendo un poquito el... Pero muy poquitito, no se alcanza a ver cómo. Sí, sino que toca con una lijita lijarle para que no se quede bien. Que no se nos vea. Pero acá como estábamos haciendo la demostración, se nos va a ver un poquito. Cuando yo voy a cortar aquí, lo voy a cortar con la tijera bien acostada. Miren, miren, sí. Bien acostadita la tijera. Miren. Les voy a recordar los números de contacto de nuestra invitada. Ella es Janesti Fuentes. El teléfono es 305-773-4133. Ahí va a aparecer en pantalla para que ustedes tomen nota. También tiene un fijo que es 309-49-33. 309-49-33. Y está ubicada en la carrera 72 K-BIS, número 4236 Sur, en el barrio Moravia 2. Esto es en la localidad octava de Genesia. Sí, señora. Cerca ya al parque Timiza. Muy fácil de llegar. Sí, muy fácil de llegar. Porque no sirve para el milenio y todo eso. Vamos a contestar una llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Con Cristina. Cristina, ¿cómo me le va? Muy bien, señora. Gracias. Cristina, ¿tiene alguna duda sobre las termoformas o ha entendido bien? Pues acabo de ver en lo que dice en la trope, hacerme un huequito de la termoforma, entonces yo pienso que sí es súper bueno para que el foamy quede mejor marcado. Y se salga del aire. ¿Dónde podemos conseguir el foamy industrial? El foamy industrial, eso se consigue en las peleterías del Restrepo. Ahí se consigue. Ahí las... ¿Y se pregunta así? Sí, se pregunta foamy industrial. Foamy industrial. Que es un poquito más grueso que el otro, o sea, más resistente que el otro. No, también este dos milímetros, sino que la contextura es dura. Gruesa, dura. Entonces, por eso toca termoformarlo así. Sí. Cristina, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Bueno. Ahí está sacando la otra piecita, ¿cierto? Acá ya vamos dejando lo que estamos haciendo para que ustedes tengan una idea de... Mire, aquí hemos sacado el osito. De este muñequito, de esta termoforma, podemos sacar ositos, podemos sacar conejos, podemos sacar... Vaquitas, se puede hacer. Vaquitas, vaquitas, o sea, esto es un... Multiusos. Un multiusos. Podemos sacar todo lo que nosotros... Y esta termoforma es nueva para que ustedes pese a hacer que ni lo consiga. Sí, estas son de las termoformas nuevas de Pro Disney. Y lo puedan utilizar. ¿Listo? Sí. Yo siempre utilizo con la tijera acostada, mire. Mire, yo siempre que corto con la tijera acostada, mire. Mire, sí. Siempre. Sí. Siempre. Mira. Porque al colocar la tijera acostada, esta parte nos queda bien planita. Así como en sesgo, ¿cierto? Sí. No, no en sesgo. Queda planito esto, ¿sí? Pero no, pero digo yo, en el momento de cortar. Sí, mire. Este es para colocar aquí, mire. Para ir formando los... En este caso el osito. Sí, un osito. Aquí también tenemos que colocarle... Sí. Un pedazo de fomi. Mientras lo corta, le quiero mostrar esta muñeca que tenemos acá. Con esta muñeca va a dictar, Jané, un seminario para que ustedes estén pendientes. Y Jané, pues, les va a decir qué día es este seminario para que ustedes estén pendientes. Esta hermosísima, profe. ¿Qué día va a ser este seminario? El seminario va a ser el 3 y el 5 de mayo. 3 y 5 de mayo. ¿En qué horario lo van a manejar? Lo vamos a manejar de 9 de la mañana hasta que terminemos el proyecto. Perfecto. Entonces, ahí está. Es un seminario que ustedes le voy a dar la vuelta así para que ustedes la puedan ver. Le puedan ver el gorrito. Mire, está preciosa esta niña. Mire, tiene como un adorno en la mano. Mire, el vestido. Los zapatos. O sea, es un proyecto hermosísimo para que ustedes se agenden y vayan a tomar este seminario tan bonito para que elaboren este tipo de muñecas. Se está haciendo un proyecto pequeño por cuestión de tiempo en el programa, pero ustedes pueden elaborar cualquier tipo de muñeca o un animalito en tamaño más grande. Bueno, ya tenemos ahí listo. Sí, aquí ya hemos cortado como cortamos bien acostada la tijera. Esta parte nos quedó planita. Ajá. Entonces, ahí es cuando colocamos el pegante. Mientras usted pega ahí, vamos a saludar a uno de nuestros televidentes. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, habla con Liliana. Liliana, ¿cómo me le va? Bien, señora, muchas gracias. Liliana, ¿tiene alguna pregunta? ¿Nos ha entendido bien el proyecto o le quiere decir algo en nuestra invitada? No, no, señora, me parece muy bueno el proyecto y el programa. Listo, pues Liliana, entonces ya queda escrita para que participe por el proyecto del día de hoy. Recuerde que estamos entregando un kit de Pro Disney y un kit de Fomi de Engomarte para que ustedes después se lo lleven el día de hoy. Bueno, profe. Aquí, por todo el orillito. ¿Esto es pegante de doble contacto? De doble contacto. Mire, por todo el orillito, como el corte ya quedó plano, entonces por todo el orillito lo... Lo vamos trabajando. Lo vamos trabajando, mira. Bueno, profe, la voy a dejar ahí que usted pegue bien este proyecto. Nosotros vamos a hacer una posa pequeñita y ya regresamos con la siguiente explicación del proyecto del día de hoy. Casa Bella TV Atención, amiguitos. Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! ¡Usted, amiguito, el clarito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6, aquí, Minutico Kiss y Chispín, ¡los estamos esperando! ¡Suscríbete al canal! En el 2018 llega a Canal 6 Comunidad al Día, un programa que estará más cerca de las problemáticas de su barrio. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncio Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al día Regresa a Pensamiento Libre Hola Caterine, ¿cómo le va? Hola Alfonso, bien, gracias Muy contenta de empezar este nuevo programa Que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo Este programa de opinión Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia Caterine Porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar Disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana Así que los esperamos en sus hogares Muy amables, ya volvemos ¿Qué tal amigos del Canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo Los estoy invitando para la próxima alianza Esta alianza que será con el Canal 6 Para todos los televidentes estar en la información de las noticias Con Vientos Informativos y Vientos Estéreo Ahí estaremos con ustedes, los oyentes y toda la gente que nos escucha a través del Canal 6 de Colcable Una invitación cordial para que no te lo pierdas Próximamente las noticias y la información por el Canal 6 con Vientos Estéreo Casa Bella TV Bueno, nosotros seguimos acá con Jané y vamos a contestar una llamada Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, habla con Liliana Viles Liliana, ¿cómo me le va? Bien, sí señora, muchas gracias ¿Qué tal el programa del día de hoy? ¿Se ha trabajado termoformas o no? No, no señora, no he trabajado Trabajo en una querida en tela Pero esta técnica me parece muy buena Y es muy, muy económica y nos deja muchas ganancias ¿Quiere decirle algo a Jané? ¿Tiene alguna pregunta para ella? No, no señora, en relación al programa no creo que quería saber Que estábamos chequeando revistas Sí, puede pasar a la carrera séptima B Número 2331 Sur en el 20 de julio Con su documento de identidad Y puede reclamar tres revistas de Colrevistas Para que usted haga todos esos proyectos que vienen ahí, ¿vale? Bueno, muchas gracias Bueno, un abrazo, que esté muy bien Bueno Jané, quiero recordarle a nuestros televidentes Y a las personas que venían compartiendo nuestro video Que por favor entren a la fanpage del canal 6 de Colcable Figuras y canal 6 Colcable en la fanpage Y ustedes pueden compartir el video Porque pues Facebook no permite una parte comercial Entonces nos toca a través de la fanpage de nosotros Que es canal 6 Colcable Por favor, para las personas que quieran compartir el video Bueno Jané Bueno, aquí ya hemos pegado La termoforma que hemos termoformado Y le hemos pegado la parte de aquí de la espada Esa parte de atrás es para que nos quede más estético el proyecto Y aquí sí ya cortamos derecho Mire, aquí ya no volteamos la tijera Ni nada Cortamos derechito Por encima de donde hemos Donde está la termoforma, mira Sí, ahí la dejo que vaya cortando Contestamos una llamada Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Marisol Aranda Marisol, ¿cómo me le va? Muy bien, Luzmila, ¿cómo estás? Bien, aquí trabajando y ensayando estas termoformas Que están maravillosas para hacer todo este tipo de proyectos Marisol, ¿le quiere decir algo a Jané? ¿Tiene alguna pregunta? No, felicitarla a la profe Porque súper, súper lindo trabaja ella Sí, señora Ahí sí dio esa muñeca tan linda, ¿no? Sí, yo estoy haciendo al mismo tiempo también el muñequito Ah, listo A ver, está que usted ganó unas termoformas, ¿no? Sí, yo fui una de las ganadoras de lancheta de Prodini Entonces estoy acá ensayándola Porque no la había ensayado hasta ahorita Que la profesora está haciéndolo Entonces al mismo tiempo lo estoy haciendo Eso es bueno, que aprovechen estos obsequios Que les traen nuestros televidentes Nuestros talleristas Para que ustedes pues las usen Y generen esos ingresos tan importantes, ¿vale? Sí, señora Un abrazo Que esté muy bien Gracias, Dios los bendiga No se le olvide compartir en su Facebook Con todos los contactos Entra a la fanpage del canal 6 de Colcable Busca así fanpage canal 6 de Colcable Y lo puede compartir, por favor Sí, señora, claro que sí Bueno, que esté muy bien Bueno, aquí como nos damos cuenta Que aquí en la Multianimalitos Vemos, está el hocico del oso Está el hocico de la vaca Aquí hay unas orejitas como para los conejos Aquí hay una zanahoria Y aquí estas son las orejitas Sí Del osito, mira Son pequeñitas Son pequeñitas Son lindas también Quiero darle un saludo muy especial a Claudia Yanida Álvarez Guzmán A Lorena Ordeño A Camilo Escobar A Andy Valero Que nos están escribiendo Un abrazo para todos ustedes Recuerde que les aconsejamos que entren a la fanpage Y desde ahí ustedes van a compartir el video Por favor, para que pues muchas personas también tengan la oportunidad de vernos Bueno, Yané Entonces, termoformamos con un pedacito de De foamy Lo calentamos y vamos a sacar las orejitas Listo Sí Son pequeñitas Mira, acá tenemos una Son miniaturas Y es súper pequeñitas Pero son piecitas que es importante que ustedes las tengan ahí Miren lo pequeñita que es Ahí está Y también la cortamos así como les dije Listo Acostadita, mira Ustedes están participando por un kit de termoformas Para que ustedes elaboren estos proyectos Y como que es cortesía de ProDisney Y también un kit de foamy Que nos trajo nuestra invitada del día de hoy Que es de Engomarte Pues para que ustedes también se lleven estos obsequios Bueno, aquí vamos a colocarle siempre el pegante Lo vamos a colocar en la parte del filo de aquí De las piecitas Como hemos cortado bien acostadita La tijera Entonces aquí vamos a colocar el Nuestra naricita Nuestra naricita y la colocamos aquí Mira ¿Ese mismo proyecto lo puedo hacer en grande? ¿Viene de termoforma grande también? No señora, nomás viene solo este tamaño Si solo este tamaño Pero con eso podemos hacer es portasferos Como lo vimos ahí Ahora les vamos a hacer una toma Para que ustedes vean Ahí está el chavo Está don Ramón Esas ya son con otras termoformas Esas son con termoformas De la Sofi Todo lo que se puede sacar con una sola termoforma Que es lo que siempre les decimos a ustedes Ahí está, ahí está don Ramón Está el chapulín colorado La chilindrina O sea, todos los del chavo del ocho Ustedes, hay hasta una virgen ahí, ¿cierto? Sí señora, la virgen de Guadalupe Pero esa ya la Esa ya se ha sacado Es con Con otra termoforma Sí, con otra técnica De icopor Lo que queda bien bonito Y es rápido Acá por lo que estamos explicando El paso a paso Pero ustedes la pueden sacar rapidísimo Sí, entonces Cogemos y colocamos pegante O instantáneo Ahí me gusta trabajar mucho Con el pegante de doble contacto Porque pega como mejor No sé Sí Un saludo para Lida Flores Arida Flores Arida Flores Celis Marison Aranda Angie Valero Lida Grosso Páez También nos está llamando Un abrazo para todas ustedes Recuerde compartir El video Con la fanpage De canal Seis Colcable Para que ustedes pues Muchas más personas Tenga la oportunidad De ver el programa Y participar Por todos los obsequios Mire como va quedando Hasta ahí vamos Pues para que ustedes vean Vamos a contestar una llamada Buenos días Con quien hablamos No sé si se alcance Y ya lo vamos a ver Buenos días Bueno Algo pasa con la llamada Ahí tenemos ya la carita Para que ustedes la puedan ver Buenos días Buenos días Con quien hablamos Con Shirley Martínez Shirley, ¿cómo está? Muy bien Gracias a Dios Shirley, ¿ha trabajado las termoformas O no? ¿Ya ha ganado termoformas acá? En el programa ¿Le ha ganado termoformas? Sí señora Para que usted elabore el proyecto Mire lo bonito Lo fácil Y puede elaborar Todos los muñecos Que tenemos ahí Que Jané nos acaba de mostrar Que nos trajo Pues para que usted también Elabore este proyecto ¿Quiere decirle algo A nuestra invitada? Que la felicito mucho Que trabaja muy lindo Están muy hermosos Gracias Y la muñeca Les vamos a mostrar ahora La muñeca Para que usted vaya al seminario Y la elabore Y seguro que va a tener Una entrada muy importante De dinero Para que usted la venda En toda esta temporada Que ya viene para allá La madre Viene amor y amistad Para diciembre También se puede hacer navideña Y queda muy bonita Un abrazo Y gracias por estar con nosotros También para Gracias a ustedes Bueno, hasta luego Gracias También para Decirle a toda la gente Que seguimos con Inscripciones Con lo de la tecnicatura De profesorado ¿Cuándo esa dura? ¿Un año? ¿Dos años? Esa dura dos años Pero las alumnas Que han estado allá Me dijeron que la redujera A un año Entonces estamos trabajando Todos los viernes Y van a salir ya Pues certificadas Y todo Con este proyecto De Para que aprendan Todo lo que tiene que ver Con el Empezamos desde cero Desde cero Mejor Cero Y se les va a enseñar Y se les va a enseñar A sacar molde Se les va a enseñar Moldes Tanto en plano Como en 3D Sí También se les va a hacer Tallado de caras Viene una chica De la ecuadora Enseñales tallado de caras Y también Va a ir un profesor A enseñarles A sacar muñecos En 4D Que es una técnica También muy buena Para que ustedes La aprendan Bueno Yanny Ahí ya le pegó Las orejitas Ya está tomando forma Después de que ya Lo maquillemos Pues se va a ver Sí La pechera No La pechera Este También de otro tono Entonces Aquí sacamos Un pedacito Sigue que todo Lo usamos Con la misma termoforma Calenta Una sola termoforma Y mire todo Lo que se está haciendo Buenos días Con quien hablamos Hola Hola buenos días Con quien hablamos Con Luisa Luisa ¿Cómo me le va? Bien gracias Bueno Luisa ¿Tiene alguna pregunta Para nuestra invitada? ¿Le quiere decir algo? No Felicitarla Por un tan bonito proyecto Listo Gracias Y que se anime A ir a tomar las clases Porque es que Uno ve aquí todo bonito Pero toca ir a aprender Y para poder vender ¿No? Porque es lo más importante Si uno quiere Tener No dejar que el vecino pase Y se lleve Todas estas oportunidades Y no tomarla Nosotros mismos Luisa Un abrazo Y gracias Por estar con nosotros Bueno Muchas gracias Bueno Que esté muy bien Aquí hemos Sacado solo La barriguita ¿Sí? Sí Entonces esa barriguita La vamos a cortar Y la vamos a colocar allá En el osito En el osito Entonces Siempre con la tijera Acostada Lo que más podamos Acostar la tijera Les va a recordar 405-773 Ahí están en pantalla 4133 Y 309-4933 Con tanto número Que tenemos acá No se equivocamos Pero ahí está La dirección es Carrera 72 BIS Cabiz 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 número 4236 Sur En el barrio Moravia 2 En los teléfonos Les dan todas las indicaciones Sin embargo Mientras va trabajando Nos puede contar Si sirve Transmilenio Para llegar allá Nos sirve Transmilenio Llegando al portal de banderas Y ahí cogemos El alimentador 8-6 Y nos desmontamos En la séptima parada Allá queda como a dos cuadras O sea que la dejas cerquita Cerquita También uno puede llegar Por la primero de mayo Por la Boyacá Por el autopista sur Me parece que por la autopista sur Llega uno más rápido Sí Vamos a contestar una llamada Buenos días ¿Con quién hablamos? Señora Luzmila Buenos días Habla María Elena Moncada Doña María Elena ¿Cómo me le va? Bien Sí señora Ah bueno Encantada de oírla Gracias ¿Qué tal el proyecto? ¿Si ha trabajado el fobio o no? Está muy bonito Sí señora ¿Le quiere decir algo a Jané? Aprovechela Que la tiene Pues que es una tallerista Y se ve que es súper genial Porque le estoy entendiendo Todo lo que está explicando Sí Sí señora Ah bueno Y quería preguntarle Doña Luz ¿Todavía están regalando revistas? Sí señora Puede venir a la carrera séptima B Las personas que han llamado Pueden venir a la carrera séptima B Número 2331 Con el documento de identidad Y reclama una revista Ya trajimos otras diferentes Para que ustedes pues Las tengan ahí ¿Vale? Sí señora Bueno un abrazo Que esté muy bien Bueno bendiciones Muchísimas gracias Bueno hasta luego Quiero mostrarles la muñeca Del seminario Para que ustedes Ah después del comercial Vamos a hacer un comercial Cortitico Cortitico Y ya regresamos Con este proyecto Para que ustedes No se pierdan este seminario Casa Bella TV ¿Qué tal amigos del canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez Director comercial de la emisora Vientos Estéreo Los estoy invitando para la próxima alianza Esta alianza que será con el canal 6 Para todos los televidentes Estar en la información de las noticias Con vientos informativos Y vientos estéreo Ahí estaremos con ustedes Los oyentes Y toda la gente Que nos escucha A través del canal 6 de Colcable Una invitación cordial Para que no te lo pierdas Próximamente Las noticias Y la información Por el canal 6 Con vientos estéreo Atención amiguitos Ustedes que son parte fundamental De nuestro programa Queremos invitarte A participar con nosotros ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito Que sabe cantar, bailar, dibujar Aquí, aquí Con las puertas abiertas En su programa familiar Minutico Kiss ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6 Aquí Minutico Kiss y Chispín Los estamos esperando Regresa Pensamiento Libre Hola Caterina ¿Cómo le va? Hola Alfonso Bien, gracias Muy contenta de empezar Este nuevo programa Que tratará los hechos Más importantes de Colombia Y el mundo Este programa de opinión Lo primero que vamos a hacer Es hablar de democracia Caterina Porque la democracia Es la que nos permite Pensar, hablar Disentir de las otras personas Incluso de nosotros mismos Claro que sí También tendremos Análisis político Social y cultural No se lo pierdan Todos los martes y los jueves A partir de las 8 de la mañana Así que los esperamos En sus hogares Muy amables Ya volvemos Casa Bella TV Bueno, nosotros seguimos aquí trabajando Y vamos a saludar Así cuando nos queda un tiempito A nuestros televidentes A Rubi Yopasa Reyes Nos dice Muy buenos días Me encantan todos sus proyectos Dios los colme de bendiciones Para usted también Esas bendiciones Camilo Escobar Excelente El fomio estampado Que llevaron hoy Dengo Marte Rubi Gracias por el espectacular regalo Que se ganó Entonces todos pueden participar Y llevarse en estos obsequios El día de hoy Recuerden que nosotros Entregamos el día lunes Los regalos Entonces no tenemos Sino dos regalos Porque el día martes La profesora se enfermó No pudo venir Entonces los vamos a dejar Para el lunes Para con eso ustedes Las personas que nos están viendo Por internet Pueden entrar a la página De Casa Bella TV Se inscriben Dejan el nombre Nosotros acá Hacemos el sorteo Entre todas las personas Que nos están viendo Los que nos están viendo A través de Facebook Los que nos están viendo A través del canal Y las personas Que nos escriben A la fanpage Del canal 6 Colcable Y a Casa Bella TV Entonces todos van a participar Bueno, profe Acá la profe Ya está sombreando Estoy sombreando Dándole ya las luces Y todo Al osito Para que se vea Que es un osito Buenos días ¿Con quién hablamos? Buenos días con Ana Ana, ¿cómo me le va? Muy bien ¿De dónde me está llamando? ¿De qué? Del Tintal Del Tintal ¿Qué tal la sintonía? ¿Sí es buena por allá? ¿Sí? Sí, sí señora Que nos escriben harto Entonces, por favor Usted también puede compartir En su Facebook Con sus La fanpage nuestra Que es Canal 6 Colcable Para que puedan ver Más personas El programa ¿Le quiere decir algo A nuestra invitada? ¿Le ha entendido bien? Sí, le ha entendido Muy bien Señora Que no se oye muy bien Sí, hay una interferencia ahí Pero si usted quiere Puede pasar también A la carrera séptima B Número 2331 Con el documento de identidad Y se lleva a tres revistas ¿Vale? Bueno Sí Bueno, un abrazo Que esté muy bien Bueno Bueno, gracias Profe La luz y la sombra Es indispensable En todos estos proyectos ¿Cierto? Porque no se va a ver Algo plano Y no tiene grasa Sí Entonces aquí Con traslúcido Le estoy dando Las sombras De todas las marcaciones Donde son las manitos Las piernitas No sé si se alcanza Ahí se está viendo Perfectamente Para poder diferenciar Porque si no Nos queda plano Lo que decimos acá Sí Acá utiliza acrílico normal Pero estoy aquí Utilizando traslúcido En este momento Estoy utilizando Traslúcido Y un pincel angular Y un pincel angular Pero se puede Con acrílico O pintura para tela Lo que tengan Porque es que a veces Nos dicen acá Estamos aplicando Tal color Y dicen Ay no Eso no lo tengo Ustedes pueden utilizar Lo que uno tenga En la casa No nos podemos varar Porque eso toca Trabajar con lo que uno Tenga en la casa Quiero mostrarles A ustedes ahora Sí la muñequita Que esta muñeca Está preciosa Este seminario Va a ser el día 3 3 y 5 de mayo De mayo Está súper económico Porque quiero que la gente Vaya y conozca mi taller Miren que bonito Si empiezan por los Ahorita les vamos a mostrar Esos zapatos Que están preciosos Acá estamos trabajando También termoforma ¿Cierto? Ahí no Todo es Con volad y copor Con volad y copor Ah eso es para técnica ¿Cierto profe? Sí eso es para técnica Está muy bonito Para que ustedes se animen El día 3 y el día 5 Hacer este seminario Para que ustedes se comuniquen Con nuestra invitada Ahí aparecen los números En pantalla Y puedan participar De este seminario No se lo vayan a perder Buenos días ¿Con quién hablamos? Hola Buenos días Buenos días ¿Con quién hablamos? Buenos días Señora Luz Miela Habla con Aleida Flores ¿A Aleida? ¿Cómo le A Aleida me suena? A Aleida Flores Muy bien Sí señora No le escucho casi Pero bueno Ah bueno Aleida ¿Qué tal el programa Del día de hoy? No Espectacular Yo conozco La profesora Janeth Ya hice En alguna ocasión Me gané Un premio Con ustedes De ir a tomar Un seminario Con ella Sí Y fui Y me pareció Espectacular Ella es una gran persona Una excelente profesora Y trabaja muy lindo Sí señora Gracias Hoy no nos trajo Casi proyectos Porque venía de lejos Pero Quería decirle Que la felicito Que la admiro mucho Y que estoy Con ganas de ir Otra vez de nuevamente Al taller de ella Por allá la espero Allá la espero A Aleida Bueno Sí señora Yo sé que usted sabe Quién soy Pero si fuera Janeth A Aleida A Aleida Me parece que es una fiel Televiente nuestra Desde el otro lado Sí Ahí estamos pues Que bueno Que nos vuelvan a encontrar Que se vuelvan a conectar Con nosotros Con el programa Y pues recuerde Que le pueden dar Me gusta A la fanpage De canal 6 Colcable Y compartir de ahí El video Ustedes pueden compartir El video de ahí A través de Facebook Para que no se vayan A perder ningún detalle También pueden entrar A la página De Casabella TV Le dan me gusta Ahí van a encontrar Videos, moldes Paso a paso De todos los proyectos Que nosotros tenemos Acá Aleida Un abrazo Y gracias por estar Con nosotros Gracias a Aleida Sí Ella se ganó La otra vez También en Casabella Se ganó Un No me acuerdo Que fue lo que se ganó Mira Es bueno cuando se ganan Un curso Y van a tomar Y lo van a tomar Porque es que a veces Se lo ganan Y no van Entonces le quitan La oportunidad A una persona Que realmente quiera ir Mostrémoslo ahí A la cámara Cómo nos está quedando Cómo nos está quedando Miren qué bonito Ahí ya se ven Las partecitas Que Jané nos decía Se le ven los gorditos A los osos Sí Entonces uno siempre Tiene que darle Todos esos realces A las Al muñequito Y de aquí Se puede sacar Muchas cositas Se puede sacar Oso panda No mejor dicho Leones Tigres De todo De todo Pues a lo mejor Yo voy a hacer Un zoológico completo Sí Te recuerdo el número De contacto De nuestra invitada Janés y Fuentes Ahí aparece en pantalla Es 305-773-4133 Y el 309 Para las personas Que tienen fijo 309-4933 Ella está ubicada En la carrera 72 Cabiz Número 4236 Sur En el barrio Moravia 2 En la localidad De Kennedy Bueno Los horarios De la academia Mientras va trabajando Los horarios Son de 9 de la mañana Sí A 6 de la tarde Son Todos los días Todos los días Todos los días Menos el domingo Al domingo Solamente que Alguna alumna Quiera tomar un seminario Algo el domingo Entonces ya se les dicta En la academia Pero ya es como En un mutuo acuerdo Con la persona Perfecto Entonces seguimos Seguimos pintando Seguimos aquí Pintando Sí Sí Allá La vez pasada Yo rifé Un bono De 50 mil pesos De la Tecnicatura Y allá Sí se lo ganaron Sí lo está tomando La señora Perdón Sí se lo ganó Pero sí fue a tomar La clase Sí lo está Se lo está tomando La señora Y vive cerca Ya de mi casa Entonces Listo Vamos a hacer nosotros Una pequeña pausa Acá en nuestro programa No Ah llamada Listo Seguimos trabajando Nuestro proyecto Del día de hoy Hoy el teléfono Está como roto ¿Cierto? Entonces aquí vamos Vamos Está como cuando llaman Y no quieren hablar Listo Llané Proyectos Para navidad Ya está trabajando ¿O no? Sí ya estoy trabajando Ahorita vamos Para Para pasto A ver Usted también viaja Para la gira Colombiana Entonces Todos estos proyectos Vamos a llevarlos Allá para Para la gente De pasto No sé si allá De pronto nos escuchen Sí, sí Nos ven también Nos han escrito de allá Buenos días ¿Con quién hablamos? Con Nelly ¿Cómo está? Muy bien ¿Ustedes? Ah bueno No, aquí trabajando Y aprendiendo Mire que Gracias a ustedes Pues yo también aprendo Porque uno Uno cree que se las sabe Todas y mentiras Hoy aprendí un secretico Que hay que perforar La termoforma Para que no le quede aire Y nos quede mejor El proyecto ¿Le quiere decir algo A Yané? Una preguntita El 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 Protegerlos Del Medio Ambiente ¿El qué? ¿El qué? No le entiendo Protegerlos Del Medio Ambiente ¿Con qué se protege? Ah, para protegerlo Digamos ya lo tenemos Así hecho, ¿cierto? Sí Entonces para que no No se llene de polvo Y todo eso Ya le contestan Un abrazo Si quiere puede pasar También a la carrera Séptima B Número 2331 Sur Y reclama Tres revistas Para que elabore Estos proyectos ¿Vale? Muy bien Un abrazo Que esté muy bien Para protegerlos Del Medio Ambiente Se lacan con laca mate Transparente Con laca transparente Lo podemos hacer Sí, con laca mate Transparente Se laca Por lo menos Aquí en la muñequita Toca lacar Antes de que Colocarle el pelo Ah, sí Porque Porque al lacar Después del pelo Entonces se va a dañar El pelito Se nos va a poner Duro Ahora sí Vamos a hacer Una pequeña pausa Mientras dejamos ahí Para ver Cómo nos queda Este proyecto A ver si alcanzamos A pintarle los ojitos Ya regresamos En el 2018 Llega a Canal 6 Comunidad al Día Un programa Que estará más cerca De las problemáticas De su bar Estaremos acompañando Sus actividades Y conoceremos Las problemáticas Que tienen en su sector Denuncia Respuestas que buscaremos En este nuevo espacio Comunidad al Día ¿Qué tal amigos Del Canal 6 De Colocable? Soy Sigifredo García Sánchez Director comercial De la emisora Vientos Estéreo Los estoy invitando Para la próxima alianza Esta alianza Que será con el Canal 6 Para todos los televidentes Estar en la información De las noticias Con vientos informativos Y vientos estéreo Ahí estaremos Con ustedes Los oyentes Y toda la gente Que nos escucha A través del Canal 6 De Colcable Una invitación cordial Para que no te lo pierdas Próximamente Las noticias Y la información Por el Canal 6 Con vientos estéreo Regresa Pensamiento Libre Hola Caterina ¿Cómo le va? Hola Alfonso Bien Gracias Muy contenta De empezar este nuevo programa Que tratará Los hechos Más importantes De Colombia Y el mundo Este programa de opinión Lo primero que vamos a hacer Es hablar de democracia Caterina Porque la democracia Es la que nos permite Pensar Hablar Disentir De las otras personas Incluso De nosotros mismos Claro que sí También tendremos Análisis político Social Y cultural No se lo pierdan Todos los martes Y los jueves A partir de las 8 de la mañana Así que los esperamos En sus hogares Muy amables Ya volvemos Atención amiguitos Ustedes que son parte fundamental De nuestro programa Queremos invitarte A participar con nosotros ¡Los esperamos! Usted Amiguito Al clarito Que sabe cantar Bailar Dibujar Aquí Aquí Con las puertas abiertas En su programa familiar Minutico Kiss Los esperamos Con el cable Televisión Canal 6 Aquí Minutico Kiss Y Chispín Los estamos esperando ¡Los esperamos! Bueno, no solamente nosotros Podemos hacer los portasferos Con esto También podemos hacer Estos llaveros Les voy a mostrar Esta protocopia Donde ustedes Pueden ver Estos llaveros Que ustedes Si ustedes Los hacen con juicio Pues van a tener Un muy buen negocio Ahí está Ahí hay un oso panda Hay un reno Tenemos también Que no alcanzo a ver Ositos Osito La coneja La coneja También la pueden hacer Entonces ustedes Con esto Pueden hacer estos llaveros Y venderlos Mire que esto Lo compran En las misceláneas Yo siempre les insisto Mucho a ustedes Que se acerquen Si nosotros No golpeamos puertas No se nos van a abrir Así como mágicamente Entonces nosotros Podemos hacer Elaborar todos estos proyectos Y irlos a ofrecer En las misceláneas grandes En las papelerías Nos los van a comprar Y vamos a recuperar La inversión Muy rápido Porque la idea Es que esa inversión Se recupere Lo más pronto posible Acá tenemos ya El osito Ya la propelizó Hemos maquillado Ya aquí Mira Y la nariz De la misma Termoforma Que sacamos La orejita Vamos a sacar La nariz Y la colocamos Aquí Mira Se la pegamos Ahí Si se la pegamos Ahí Mira Ahí está pues Para que vean Que el negocio Está A hacer estos llaveritos A venderlos Incluso a veces Hay personas Que no les No les da pena Ofrecerlos en la calle Pues también Los pueden hacer Si Y van a tener Ahí una muy buena Oportunidad de negocio Si Con esta termoforma Se pueden sacar Muchas Y infinidad de cosas Muñequitas Si No Esta es multifuncional Sirve para todo Un saludo Para Aleja Rojas Que nos está escribiendo También Las invitamos A que ustedes Nos compartan El video En nuestra fanpage Ustedes entran A la fanpage De Canal 6 Colcable Y ahí lo pueden Ustedes compartir Con todos sus contactos Bueno Yanet Ahí ya le pegó La nariz Mira lo bonito Que nos quedó Con la naricita Ya nos quedó Perfecto Este es un llavero ¿Cierto? Si Ahí no es sino Colocarle Aquí un Un pedacito De tefomi Y se le coloca Un ojete Y ahí se le coloca El cosito Del llavero No sé Cómo se llama Sí Donde se cuelga La llavero Ahí Ahí lo tenemos Pues para que ustedes Lo vean Entonces pueden Hacer estos llaveros Y venderlos Muy bien Profe Podemos hacer Otro animalito Ahí Nos falta hacer Dejémoslo por acá Permítamelo Profe Lo dejamos por acá Que se nos va secando Y pues lo colocamos acá Para que ustedes puedan ver Vuelve Este señor tan bonito Que se hizo el día de hoy Lo podemos Lo levanto un poquito Venga lo levantamos un poquito Para que ustedes vean Este niño tan bonito Que se hizo en un momentico Ustedes también pueden Elaborarlos Colocarle Estos Las argollitas Donde van los Los El llavero Sí Esto se consigue muy fácil En el centro Lo levanto O en el restrepo Donde venden Todo lo de Listo Lo de zapatos Ahí venden Todo Ahí los venden Y ustedes pueden hacer Estos llaveros Y venderlos muy bien Lo voy a dejar por acá Vamos a ver Con esta se puede hacer La conejita Hagamos la conejita Como para ver Algo diferente Mire Aquí Volvemos y repetimos Hacemos buena presión Sí Tenemos ahí Hasta que se infrie Mire Hacemos buena Buena presión Ahí sacamos Hasta músculo Haciendo fuerza Con este Para sacar La termoforma Que nos quede bien Mire Mire como siempre Nos damos cuenta Como queda Sí Sigue que no se transfiere El huequito Ahí nos sale No se transfiere El huequito Porque hay veces La gente dice Que al abrir El huequito Se traspasa Al foamy Mire Nos damos cuenta Que no se traspasa Entonces vamos a hacer Vamos a sacar El huequito Las piezas Que no Vamos a utilizar Igual estas se pueden utilizar Para otros proyectos Para otros proyectos Porque en este caso Pues que el blanco Nos tocaría combinarlo Con negro O con café Sí Para que nos dé Hueco Como es una niña Con rosado También No se nos olvide Que con la Con la tijera Bien acostadita Mire Para que nos quede bien Para que nos quede bien Bien acostada Sí Ese es el misterio De De la Cuando yo corto Las saco en termoformas En el foamy industrial Este si no lo hacemos Como el foamyante El delgadito Que uno tiene que dejar La pestaña Echar el pegante Colocar el pegante Sí Y colocar Otro foamy encima No Un saludo muy especial Para María Giovanna García Ramírez Dice Que bendición Señora Luz Casi no la encuentro Me siento feliz De verlos Con estos proyectos hermosos También se le quiere muchísimo Y gracias por seguirnos Porque sabemos Que son personas Que vienen hace mucho tiempo Con nosotros Para Diana Milena Serrano Niños Para Edith Giovanna Quiñones Un abrazo Para Sandra Rodríguez Para todas las personas Que nos están escribiendo Y vamos a contestar Una llamada Mientras Jané Aplica el pegante Buenos días Con quien hablamos Buenos días Mi nombre es Luz ¿Cómo estás? Doña Luz ¿Cómo me le va? Muy bien Muy bien Gracias Haciendo este programa Estás haciendo este programa Tan bonito Bueno Luz ¿Qué he aprendido A hacer con nosotros? La verdad Que han sido Muchos proyectos Muy bonitos Este es especial Porque es una termoforma Muy bonita Y de verdad Que permite hacer Muchos diseños En uno solo Muy bonitos Y a la profe También es muy chévere Gracias Si usted puede A la carrera Séptima B Número 2331 Sur En el 20 de julio Y reclama tres revistas Para que usted las utilice Y haga Ahí vienen con los moldes Usted puede utilizar Esos moldes Y sacar cualquier proyecto Y renovarlos Porque es que a veces dicen No, esa revista es viejita No, resulta que con esos moldes Usted puede renovar Sus muñecos Nos puede cambiar Ah, ok Muchas gracias Muchas gracias Y muy bonito el programa Y usted debe disfrutarlo al máximo Bueno, pues esa es la idea Que esté muy bien Un abrazo Gracias por estar con nosotros Bueno, hasta luego Que estés muy bien Chao Bueno Aquí De lo que hemos termoformado Del osito Sí Nos quedó esta trompita Entonces la hemos recortado Y esa se la vamos a colocar aquí A la conejita Pues esa Se hace con rosadito Pero como no traje rosada Entonces Se puede hacer con eso Ahí estamos viendo Los portaesferos Sí Que estos se hacen Con termoforma también Sí De la SOFI Ese es con termoforma De la SOFI Y mire todos los que pueden hacer Ustedes pueden elaborar Todos estos proyectos Esa virgencita está bonita También La virgen de Guadalupe Ahí está Pues está la chilindrina Ahí está un gato Sí Ahí Un gato también Ahí está todo Miren Con ese gatico Con este también Podemos hacer un gato Claro No, ese no es el gato Ese es superhéroe De Batman Ah Pero es un gato Ahí estamos Yo dije ¿Cuál gato? Eso es como un murciélago Entonces no es un gato Bueno Pero aquí seguimos nosotros Con Que me conjunté De animalito Pero bueno Ahí está pues El Batman Que nos dice La pro De personaje La pro Estaba chistosa Eso no es un gato Bueno Vamos a cortar aquí Bien por el Filito Donde hemos cortado La termoforma Mira Sí Probe Cuando nos equivocamos En vivo Nos toca reírnos De nosotros Listo Y eso es lo bueno Del programa Mira Ay Dios Bueno Probe Un saludo Para Camilo Escobar Que nos escribe mucho Es uno de nuestros Camilo creo que es el que va ganando Hasta el momento La ancheta A Camilo toca enviarle Hasta Bucaramanga Una ancheta muy especial Que estamos armando Recuerden que ustedes Así como él Pueden compartir De nuestra fanpage Ustedes pueden Buscar fanpage Canal 6 Colcable Y de ahí Pueden Compartir el video Porque es que Facebook No admite Unas Ellos tienen unas Leyes Que no se pueden Pasar Entonces nos tocas A través de la fanpage Ustedes entran Toman el video Y lo comparten Con sus contactos Y todos Van a participar Por unas anchetas Al final de mes Tenemos una llamada Listo Hay una pregunta Ya vamos a decir Nos están preguntando Algo por acá Saludes para Costanza Mónica Ríos Mejías Buenos días Primera vez que los veo Hermoso proyecto Quiero saber Que tipo de pegante Usa Profe Este pegante Es pegafomi De doble contacto Este es de doble contacto Que también Así lo preguntan Pegante para Fomi De doble contacto Que sea incoloro Porque hay uno Que mancha Que mancha Que sea incoloro Mónica Lucía Barrios Desde Barranquilla Un abrazo Para usted también Gracias por estar Con nosotros Olga Lucas Que lindo Trabajo es el día De hoy Recuerda que nosotros Vamos todos los días En vivo y en directo De diez y media A once y media De la mañana Para que ustedes Estén pendientes Vamos a hacer Una pequeña pausa Ay profe Se nos acabó el tiempo Igual ya vimos Como nos quedó Este llavero El día de hoy Y el conejito La conejita Que está haciendo ahí La profe Sería colocarle Como orejitas rosaditas Otro color Aquí están Ahí están Para que ustedes Vean estos llaveros Profe Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Recuerden lo del seminario Por Los espero en el seminario El tres y cinco de mayo En la carrera Setenta y dos Cabis Número Cuarenta y dos Treinta y seis Sur Mi número Son Trescientos cinco Siete setenta y tres Cuarenta y uno Treinta y tres Y tres Cero nueve Cuarenta y nueve Treinta y tres Igual vamos Profe Muchísimas gracias Las espero en una próxima oportunidad Vamos a hacer un video ahorita Para subir la muñequita Y que ustedes tengan todos los datos De este seminario Para que no se lo pierdan Con ustedes Nos vemos mañana Si el señor lo permite Vamos a trabajar Arte Country Sobre madera Para que ustedes no se pierdan Nuestro programa Y participen Y el lunes Estamos entregando Las termoformas Del día de hoy Que son de Pro Disney Los FOMI Que nos mandó Ingo Marte Para muchísimas gracias A ellos Por estos obsequios Para ustedes Nuestros televidentes Y se va a entregar El del día lunes Y el día miércoles También Este próximo lunes Que tengan un feliz Resto de día Hasta pronto Chau